Che, a mí me destruye que el invitado tenga un mejor setup que los tipos que trabajan de esto. Querés que te cambie el color de la... Vos me decís, ¿eh? Ahí le doy potencia y después le pongo blanco ahí. ¡Vamos a la B! ¿Cómo andás, Franco? ¿Todo bien? Abrazo a la distancia. Todo en orden, todo en orden. Ya tenía ganas de repetir una entrevista con ustedes. Creo que la última había sido, no sé si la ruptura de Ale Ruiz, creo que fue. Ya no me acuerdo. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Torneo a torneo, como ustedes lo pueden ver. Compitiendo ahí después de estas dos últimas semanas intensas. Contento y no contento, al fin y al cabo, porque el equipo siempre quiere ganar. Se siente completo si gana y si pierde, se siente completo. No nos gusta perder a nada y nuestra filosofía de pelear cada torneo es así, ¿viste? Sabemos que no les gusta perder y se han bancado perder mucho, pero perder en instancias de final, por ahí. O ese tipo de cuestiones donde, bueno, tuviste que ganar mucho para llegar a una final. ¿Cómo atravesaron esa etapa en el inicio de la temporada donde faltaba ese pasito que después pudieron concretar más adelante? No, sinceramente nosotros seguimos trabajando de la misma forma. A ver, buscando soluciones que Arturo y Agustín nos estaban cerrando por todos los lugares donde queríamos entrar. Ellos hacían un juego por ahí un poco más vistoso, como más sencillo. Y lo nuestro, viste, era como una especie de más difícil por nuestro tipo de juego. Y creo que ellos hicieron algo que muy pocas parejas lo hicieron. O sea, mantener una regularidad a un nivel altísimo. Me acuerdo la final de Bruselas, mira, te diría que fue la que por ahí nosotros jugamos mejor y merecimos esa final. Y cuando charlamos con Martín, él estaba un poquito, no te diría triste, pero como desganado, ¿no? Porque veníamos perdiendo y esa creo que merecimos ganar. Y le dije, Martín, digo, vos tranquilo, que nosotros a paso de tortuga vamos a seguir peleando, vamos a estar ahí jugando así, vamos a tener muchas más finales, vamos a tener oportunidades. Y hoy en día se cumplió. O sea, que no estábamos tan errados. Pasa que hay veces que donde vos juegas bien y el rival juega mejor y hay que felicitarlo y volver a tu casa con ganas de, con hambre, con más hambre. Y por eso en alguna nota por ahí lo mencionaba, que los rivales te hacen ser mejor jugador, ¿viste? O sea, te hacen buscar soluciones. Si, che, con esta antes la ganaba y hoy, fíjate que una bola por tres, casi un punto perdido. O sea, antes por ahí vos tirabas una sorpresa y la ganabas. Ahora tenías que pegarla inclusive más fuerte, traerla más alta, porque Arturo tiene metro 91, salta, es zurdo. Todas las que por ahí uno pegaba hacia el lado al revés y el revés no llegaba con el revés, este flaco viene y te salta al diagonal y le queda a la derecha. O sea, esos puntos antes se ganaban. Entonces el jugador hoy en día está completísimo. Todo el top ten ahí está muy completo. Franco, ¿y cómo se juega contra eso? Y entrenamiento, porque al fin y al cabo con Martín, quieras o no, nosotros dejamos de jugar mucho tiempo, pasaron muchos años, evolucionamos los dos y teníamos que recordar cómo lo hacíamos nosotros automáticamente, para saber qué va a ser uno, qué va a ser el otro. Y yo creo que fuimos puliendo esas cosas a lo largo de la temporada y a saber ya qué iba a tirar uno en cada momento. Entonces predecirse al movimiento del compañero y anticiparse a las jugadas de lo que Agustín y Arturo hacían, que ellos lo hacían sistemáticamente, es más fácil ganar y, ¿cómo te diría?, planificar una estrategia entre Agustín y Arturo que venían ganando y que era todo como más, vos sabés, o el que compite sabe. Y en un momento no estoy bien y la pelota pega en la faz y me cae. Para mí, excelente, y vamos ganando títulos y parece que supimos darle esa vuelta tanto en la cabeza como decimos, vamos a mejorar nosotros, porque ellos están con esa continuidad de que les sale todo. Y yo creo que en Valladolid ahí encontramos, si te diría, en un torneo donde por ahí ellos tienen toda la ventaja que fue aire libre, la pelota vuela, Valladolid es de los torneos más rápidos en los que jugamos. Y le ganamos 7-6 el tercero ahí, o sea que fue, después de haber recuperado un break, Arturo local, y fue como, viste, si podemos hacerlo acá, lo podemos hacer en cualquier lado. Y en esta nueva experiencia con Martín, ¿qué aspectos del juego pensaste que se iban a dar de una manera y te encontraste con un jugador diferente y qué otros aspectos de tu juego tuviste que adecuar para jugar con él en esta temporada? De Martín me sorprendió la velocidad, la verdad. A ver, yo venía jugando el último tiempo con Pablo Lima, que él jugaba más en el fondo, yo jugaba más adelante. Y ahora nos pasaba que al contragolpear, sabía que Pablo no me acompañaba, o sea que él iba más a su ritmo, prefería jugar con un globo, subir más cantado. Y en este caso, nada, yo tiraba el contragolpe y Martín estaba arriba de la red, inclusive a veces goleaba delante mío. Entonces es un compañero que se tira mucho para adelante. Y lo que cambié mucho fue cubrirlo a él atrás, o con un globo por la T, o por arriba de él, porque él se tira mucho hacia adelante. Y también tiene su revés en el medio. Yo venía jugando con Pablo y con Alex, que tenía la derecha, los globos que me tiraban los derecha por el medio, que te entra en diagonal, es más fácil que vaya el zurdo a que vaya yo. Y ahora estoy yendo a ese globo, entonces creo que tiro demasiadas vibras, demasiados rulos, que antes no tiraba tanto. Por ahí tiraba más rulos, pero menos vibras. Che, te están tensando de más la reja, ¿no? ¿Están con la fórmula anti-estupa? Y son diferentes a veces los que la hacen en los tornos de fuera, las que la hacen en Premier. Se agradece cuando la reja cae, cuando la reja apaga, porque es un tiro que es arriesgado. O sea, no es un tiro que voy a decir, bueno, tiro una bandeja, ¿no? Para tirar un rulo y que pegue en la reja, es difícil de tirar. Más sobre todo porque no me juegan el globo acá. O sea, ustedes saben, me lo juegan más en la T. Entonces tirar un rulo desde acá, que pegue en la reja, es difícil, porque imagínate que se te va a parar de costado, darías muchísimo rebote. Entonces, bueno, hay veces que no cae, hay torneos que no caen. Con Madrid, por ejemplo, no caía y tenían que buscar otras soluciones, o la bola, ahora en el mismo Düsseldorf, tampoco caía. Y a veces sentís que haces un tiro muy arriesgado y paga poco. Entonces, nada, hay que estar fuerte y sacar otras armas. Franco, hablamos un poco de lo que fue la temporada hasta acá. Nos encontramos con un asterisco importante que nadie tenía en cuenta en el inicio de la temporada, que era esta lesión y esta caída del Lebrón y Galán del número uno. ¿Cómo los viste en los últimos torneos? Yo siempre quiero que compitan los mejores, que vuelvan, que estén en su prime, digamos, que los partidos salgan lindos. Hemos disfrutado la semifinal ahora como fue él y con Tapia, como aficionados. Yo los veo bien. A ver, es verdad que para mí Ale rinde mucho más con Lebrón al lado que lo que rindió con John. Bueno, no sé si es porque tuvieron poca adaptación o que no hicieron mal los resultados. De hecho, le ganamos nosotros una semi, donde ellos iban un set arriba, un breca arriba, vaya a abrir. Y luego una final en Valencia, acá ahí sí, nosotros fuimos siempre por arriba, pero venían de ganarle a Arturo y a Agustín. Yo creo que es una pareja que se conoce y cuando le salen las cosas son muy peligrosos. Hemos visto en la final, yo creo que al haberle ganado después de tanto tiempo a Arturo y a Agustín, creo que se sacaron ahí una espina, sobre todo Lebrón, que ha jugado un torneo para mí de los mejores. No sé si le dieron el MVP, pero se los merecía yo creo. Creo que si de eso le salen las cosas en ese día y están agresivos, es más difícil que cuando uno pierde la confianza. Es como la mayoría de las parejas, pero los veo bien. Para competir de acá a fin de año, los veo excelentes. Quiero decir que al señor acá le estamos tendiendo una emboscada, porque todo esto se armó para que yo pueda expresar mi mayor repudio hacia su accionar. Fue en el Buenos Aires Paddle Master del año pasado, de repente me lleva una foto. Mi mujer y mis hijos con estupa. Todo una familia, aparte, mi mujer de familia polaca, mis hijos, todo rubio polaco. Digo, eso es una hermosa familia polaca. Borraron absolutamente el mapa. Mi mujer me decía, lo reconocí, creo que vos estabas con tus padres. ¿Esto dónde fue? En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Decía, se sorprendió de que alguien ahí en Palermo gritara estupa, estupa. ¿Cómo te llevas con eso? Y yo lo miro por el lado, cómo me gustaría a mí cuando veo a un famoso, alguna figura, algún deportista. Y cómo trata la gente, algún cantante, lo que sea. La repercusión que tiene en esa persona es muy fuerte. Por más que vos digas, el famoso diga, es una foto. No cambia nada. Pero la repercusión que tiene en la otra persona, en la que pide la foto, es impresionante. O sea, hay que brindarse para todo. Porque lo feliz que puedes hacer a una persona con tan poco es gigante. Entonces, siempre que puedo, me hago una foto. O sea, sin problema. En Argentina, sobre todo, porque lo hemos vivido en La Rioja. O sea, la gente no te dejaba salir del hotel. O sea, yo... O sea, no solo yo, sino todas las mujeres que jugaron, que fueron por primera vez a Argentina. Yo sé lo que piensan porque tengo amigos que me dicen, che, brote, sacaste una foto con esto, ¿sabes lo contento que estabas? Entonces, todo eso te da, viste, para que repitas la foto, que seas cariñoso con la gente. No hay ningún problema. De hecho, antes me costaba mucho. Me costaba más porque soy muy tímido. Viste, vengo de un pueblo chico y por ahí que te reconozcan. Me parecía, ah, ¿qué me reconoces? Si yo soy un croto, que salgo de allá, viste. Pero bueno, creo que esa repercusión que causa es importante. Muy importante para que el jugador se sienta también importante. Que valore lo que hace, lo que consigue. Es una motivación también para nosotros, de este lado. Y en relación al crecimiento del padel, ¿ha cambiado eso? O sea, el reconocimiento que tienen hacia ustedes los jugadores por parte del público. Sí, cambió muchísimo, muchísimo cambió. Hay veces que le pregunto a Martín, Che, Martín, ¿cómo fuiste? El otro día fui al restaurante tal y estaba comiendo, no sé qué. Con mi novia le digo y me vinieron a pedir una foto desde afuera. Gente que pasó y me vio y después volvió. Me dice, sí, yo lo paso mal. Dice, a veces voy a recitales, como el otro día que fuimos. Y Martín va con gorra, ¿viste? Para que no se daba cuenta que sé qué fantasma que está. Y sí, pero va como porque no estábamos acostumbrados. Como que el subidón del padel acá fue muy fuerte. Después de la pandemia fue impresionante. Pon de seis preguntas a responder sincero y yendo al hueso. Una canción para entrar en calor. Damas gratis, cumbia callejera. ¿Cómo dice? Hay que cumbia callejera, se baila donde quiera. ¿Un tatuaje que te harías? No me gustan los tatuajes. Pero si me toca hacer uno, el de River. Un escudo en el gemelo, ¿viste? La típica. ¿Una promesa si llegas a ser número uno del mundo? Traigo a toda la familia para España en un viaje. Les pago el viaje y de vuelta. Te iba a decir, tenirte de rubio. No, eso fue un error. Eso fue un error, fue un error. Sí, peluquero lo quería matar. No voy mal a peluquerías. Qué hijo de puta. Me dejó así rojo como tu micrófono. La 2S que me tiñó. El partido más picante que jugaste. El de Argentina, ese que jugué con Mati Díaz contra Lebrón y Paquito. Escuchá, tengo las amenazas de toda la gente. Algún día lo publicaré. Así que todo lo que me escribieron, cositas, lo tengo acá en el teléfono. Me aviso. Todo en cámara, Mati. Pero Manolo en cámara. Están todos presos. Contanos un poco más. ¿Veis que te lea una? Tengo 15 mensajes. Joder, te dijo la gran puta. Una cosa que animen y otra que piten un fallo. Incluso una persona lesionada. ¿Quién estaba lesionado? No espero que te tratemos bien cuando juegas acá en España. Había iniciado una guerra. Miserable. ¿Qué hiciste? Yo voy a contando palabras. En ese momento, mira, ahora está mi novia acá. Me va a matar, pero... Tengo... O sea, yo hablé. Nacho Palencia, caí en la trampa de Nacho. Que dijo, el público había conseguido lo que ustedes no pudieron. Me dijo. Así me la mandó. Sacar a Lebrón del partido. Yo, el furor de haber ganado. Era la pareja número uno en ese momento. Estábamos en Argentina. Yo no sabía ni lo que pasaba afuera. O sea, yo no sabía ni si estaban criticando a Lebrón, a Paquito. Entonces, dice eso y yo no lo escucho. Yo, bueno, sigue un partido muy bien. Jugamos bien. La típica, viste, que cuando estás ahí tampoco te va a analizar todo el partido. Y yo dije, no, bueno. Cuando estamos en Andalucía, el Padel también se vive de esta manera. Pues no, nunca dije. Pues yo no sabía que había criticado a Lebrón. Yo nunca quise decir que en Andalucía nos tratan mal a los argentinos. Jamás. Porque nunca nos pasó. Siempre fue, van con los locales y ya está. O incluso van con nosotros y ya está. Y entonces se malinterpretó eso. O sea, que yo dije que acá nos tratan igual. Mentira. Yo no dije eso. Yo dije que su público local, obviamente, va a apoyar a Matidía y a Franco Tupazuzzi. Sí, somos argentinos. Pero yo no sabía que había un quilombo bárbaro afuera. Y que tanto Ceci había dicho no sé qué en la transmisión, como que estaban insultando a Lebrón. Pero yo no sabía. Yo no tengo la transmisión del partido. Entonces, cuando vamos a publicar la victoria, Mati solía hacer videos y demás. Hicimos un video, como siempre hace el Warrior que hacía. Bueno, ganamos. Estábamos en la final, en semifinales. Semifinales, creo. La mujer de Mati que llevaba las redes de Mati dice, no, che, Mati, hay un quilombo bárbaro. Dice, ¿qué vamos a publicar esto? Vamos a esperar un poco tal que se calmen las aguas. Yo no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Digo, ¿qué pasó? Nosotros perdimos 6-1 en el primer set. Y en el segundo jugamos totalmente diferente. Jugué yo adelante. Le jugábamos así a esto. Yo adelante y Mati atrás tirando piedra. Y le ganamos así. O sea, ¿y qué quiere decir? Que fue por el público, como dijo Palencia. No, fue porque nosotros mejoramos nuestro juego. ¿Entendés? Y a partir de ahí se creó un quilombo. Recibía mensajes yo como, de amenaza, ojalá que le dé esto a tu familia. Pará. Sí, sí, cosa muy fuerte. ¿Hay una búsqueda también ahora de generar la polémica? O de ver a quién se le pega. Es como que en el fútbol, qué sé yo, tenés una patada, un gesto, una cosa. Y acá es más difícil. ¿Pero hay ahora como una búsqueda de eso? Yo creo que también, te iba a decir antes, que vende más una polémica que por ahí una jugada. Porque hoy en día el TikTok, los cortes, lo que se habla en banquillo. Hay veces que nos tenemos que cuidar en el banquillo. ¿Sabes lo que sería Pozoni sin este micro en el banquillo? No se puede publicar nada. Varias veces le dijeron, che, Pozoni, está el micrófono, cuídate con las palabras que decís. Y saquen el micrófono. Y dicen, el que no pongan el micrófono ahí. Pero porque, viste, hay veces que se dice, se malinterpreta, o sea, che, está jugando mal este. Entonces vamos a, no es que siempre juega mal. Pero oye, está jugando mal, está fallando, vamos a tirarle a él. Y nosotros qué decimos a los argentinos, dale que este está cagado. Pero no es que siempre se caga. Ahora ya nos acostumbramos, pero antes era muy difícil, viste, el que tener un micro ahí. Fíjate lo que le pasó a Abela, suspendieron un torneo. Tenés que cuidarte, las pulsaciones están. La gente tiene que ser más tolerante. Me quedó a mí una pregunta del ping-pong, porque acá entramos en un tema que abrió mil más. Pero, la verdad, un jugador con el que estuviste cerca de jugar. Con Juan Martín Díaz, cuando yo cerré con Cristian, y él cerró con Ramiro Moyano. Que al fin y al cabo, él se lesionó y no pudo arrancar el año. Ese año fue así. Y para 2023, ¿es verdad que te llamó algún otro jugador grosso para arrancar el año? Pero vos ya tenías la palabra de Martín Dineno. No, que yo sepa. ¿A vos te llamó? No, a mí no. Me llamaron a mí no. Por ahí hablan con Charlie. Como saben que yo con Charlie ya llevo como seis años más o menos. Y para no ir directo al jugador, por ahí le preguntan a él, pero que yo sepa. Siempre hay rumores y eso, pero no. Que yo sepa, no. Vamos a ver cómo hablan los jugadores. Poneme el ping y le enseñámeló. A mí me contaron que... Buscando también con... Ah, sí. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Mirá vos. Sí, se juntó Charlie con Arturo. Se juntaron a un día desayunar o no sé qué. Y bueno, Arturo ahí le contó un poco más o menos que iba a dejar de jugar con Bela y tal. Y que estaba esa posibilidad. Y que se venía a Madrid y todo eso. Y también me había llamado Martín para... Para terminar el año pasado, digamos. Y bueno, y Arturo también estaba para... Creo que estaba para cambiar ahí. O sea, venían un poco quemados con Paquito y con Bela. Y ya estaban para hacer el cambio. Y yo le dije que... Que por lo que quedaba prefería terminar bien con Pablo el año y arrancar el siguiente a full. Nosotros los que jugamos de manera amateur, a veces estás jugando un partido entre amigos, lo que fuera, de cualquier deporte. Viste, hay pelotas que son muy tensionantes, muy determinantes. Che, este punto es importante. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando te vas a enfrentar a un punto que sabés que para un lado o para el otro acá se define algo? ¿Eso pesa en la cabeza? O quizás, no sé, decís, no, la verdad, estoy con un nivel de concentración distinto. Y en ese sentido, ¿pesa más la bola que es para salvar un partido o la bola que es para cerrar un partido? Quizás para cerrar un partido, porque cerrar una bola de torneo. Porque la otra, bueno, si llegaron hasta ahí los rivales, porque se lo merecieron o porque hicieron lo suficiente y ya decís, bueno. Pero para mí, las dos... O sea, si tuviera que elegir una, elegiría la de cerrar partido. Pero para mí son las dos importantes. Lo que pasa es que se juega diferente. O sea, en tu cabeza, en la cabeza de Isaiah, mirándolo de afuera, es otra cosa. Yo ya estoy ahí. O sea, es un punto más para mí. O sea, es... Yo ya estoy on fire, estoy al 100 en ese momento. Me pasa a mí, por ejemplo, cuando estoy por empezar un partido y veo la anterior, digo, che, qué bola esta o qué partido este. Ahora tenemos que entrar nosotros. Che, que habrás estado nervioso en ese punto, digo, lo pienso, ¿no? Y sí, todos estamos nerviosos. Ninguno no pasa... Pero una vez que te metes a jugar, es diferente. Sabes, como, no sé, el que fue a patear el penal, Montiel, que fue a patear el último, ¿no? Chao ya venía... O sea, pateó siempre penales, hace lo que tiene que hacer. Es diferente que... Si yo me pongo a hacer una entrevista ahora y tengo que hacer algo, lo hago mal, seguro. Pero jugar al pádel, que es lo que yo hago siempre, es una pelota más. Sería diferente si, por ejemplo, si se pudiera hacer cambios en el pádel, ¿no? Y entra otro. Y ese que entra, la va a cagar seguro. O muy probable que la caiga. ¿Me explico? Te la preguntaron bastante en el último torneo, en las entrevistas post-partido, sobre... ¿Se abre la posibilidad de que haya lucha por el número uno de World Padel Tour en el resto del año? Preguntarte. ¿Van de lleno a eso? ¿Tienen pensado disputar todos los torneos que le quedan al año? ¿Actualizás todo el tiempo el GAS F5 a la página de World Padel Tour para ver la race? ¿O no? ¿O vas a priorizar un poco más quizás los torneos de Premier y enfocarte en 2024? No, no vamos a... El equipo dijo que vamos a jugar todos, que vamos a... No vamos a... ¿Por qué? Nuestra filosofía, ¿viste? Nosotros, mientras más jugamos, más sufrimos, mejor nos va. Entonces, también la confianza se genera ganando partidos. Fíjate, no estuvimos en Finlandia por una lesión de Martín y después perdimos primera ronda en el Premier de París. Vamos a vivir el presente, vamos a jugar todos los torneos y que ahí el de arriba diga lo que tenga que ser, pero nosotros vamos a jugar todo. Estamos en octubre, primera semana de octubre. El año pasado, recuerdo que el Run Run empezó desde esta época, más o menos, y lo que al principio es un rumor. Después empieza de a poco a convertirse en una noticia extraoficial y después oficializarse. y ahora el gran ruido pasa por que se separan Galán Lebrón y a partir de ahí empiezan a entrar todos los nombres en la bolsa. Uno, te gusta, lees todo lo que se dice en las redes sociales y por otro lado, apuesto a la estupa analista. ¿Te parecería acertado que una pareja que ha sido número uno tres años decida separarse? ¿Cómo los ves desde ese lado? No, lo veo bien. O sea, me parece que los dos juegan un pile muy agresivo, se complementan muy bien, pero no estoy en ese barco, en ese equipo, ¿viste? Yo no sé los roces que ellos tienen. Por ahí están recansados uno del otro. Hay veces que actitudes cuando hay tanto desgaste ya el otro te pasa el mate y decís pasame bien con la bombilla para acá, ¿entendés? Te molesta todo. Pasa así. ¿Entendés? Pero si te pasé el mate. No, bueno, me lo pasaste mal, ¿viste? Entonces eso quema, qué mala pareja. Ya llevan tres años, este año de verdad que no compitieron, por ahí Lebrón no se sentía muy bien y no se sentía tan cuidado, ahora echaron a su entrenador, ¿viste? O sea, no echaron, no sé lo que pasó, pero no está más con ellos. Yo creo que deberían seguir, pero bueno, no estoy en ese equipo para saber bien la interna, ¿viste? Y después en los cambios de pareja, yo sé, ¿viste? O sea, salen todos lados, o sea, tengo que ser ciego para no ver las cosas que pasan, se habla mucho también, a veces se habla demasiado y ya algunos medios ya publican, pará, flaco, si no tenés ni fuentes, tenés intuís, que hay veces que tiran cualquier cosa, muchas veces están acertados y otras tiran cualquier cosa, entonces, eso es una putada porque al fin y al cabo nosotros tenemos que salir a aclarar, che, ¿hablaste con cosas? No, boludo, no me llamó nadie, amigo, o sea, ah, porque, sí, yo también escuché, me tienen la, las cosas llenas, ¿viste? En relación a lo que se dice, te voy a leer un tuit, el tuit dice, ¿cuántos de té de pádel hay hoy en día, mamita pollo? Franco Stupasuk, 5 de julio de 2020, eso fue cuando jugaba con Sancho, 2020, porque, pues, tú has fijado mucho tiempo tuyo ese, no está fijado todavía, no, ahora tengo la de la copa, sí, claro, sí, viste, todos creen que saben, yo también, igual, miro fútbol y digo, ¿quién no lo pone a este? Este siempre rinde, ¿viste? Pero no ando publicando, che, poné a este, o criticando, lo que, si él lo pone, considera, a ver, no sé qué entrenador quiere que el jugador juegue mal, ¿no? A mí, de hecho, me motivaron, cuando pasó lo de Pablo, que me criticaban y todo eso, me motivaron, así que no lo puedo hacer bien, vamos a hacerlo bien, ¿entendés? Hay otro que por ahí, no sé, se bajonea, pero hoy en día está preparado para todo, ¿viste? Uno tiene que saber en qué posición estaba, o sea, yo me rompí el culo, estábamos hablando que a los 14 me fui de casa, ¿para que un comentario me afecte? No, no hay chance, mirad, ¿no? ¿Tenés una pregunta más? Igualmente, ¿se terminó el termo, se termina la entrevista? Franco, muchas gracias por tu tiempo, siempre un placer hablar con vos, con la naturalidad y la sinceridad que lo haces, y esperamos hacerlo pronto, porque habrá más oportunidades, seguramente. ¿Hace los lunes? Los lunes lo metemos. Dale, dale, yo justo los lunes tengo con la psicóloga, tengo bastantes problemas que arreglar ahí, ¿viste? Entonces, pero a ver si tengo unos 15 minutitos, me meto. Hacemos la sesión en vivo, en el vivo directamente, la sesión. Que se sumen los dos. Y el vivo tiene que traer un termo y medio de mate, ¿viste? Claro.